Música Hay lindos verte aquí, como has estado Ya hace ya tiempo yo ando buscando Y para colmo el acordeón está sonando Disculpan si ando aquí, medio entonado Con gran judón de más, bien borfiado Y que bonito el chamame que está sonando Un chamame para bailar apretaditos Ahí se siente cortocircuito Corazón a corazón todos juntitos Un chamame para bailar apretadito Ahí se siente cortocircuito Corazón a corazón todos juntitos Aprendadito Música El lindos verte aquí, como has estado Ya hace ya tiempo yo ando buscando Y para colmo el acordeón está sonando Disculpan si ando aquí, medio entonado Con gran judón de más, bien borfiado Y que bonito el chamame que está sonando Un chamame para bailar apretaditos Ahí se siente cortocircuito Corazón a corazón todos juntitos Un chamame para bailar apretadito Ahí se siente cortocircuito Corazón a corazón todos juntitos Apretaditos Aprendadito ¡Esa! 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 ¡Viva la chaco, señores!